5.50, 2.00, 2.50, 1.00 intenso. Nuestro club se inicia en las piscinas del Carrascal por la iniciativa de algunos padres que tenían hijos nadando en otros clubes y que consideraron que era importante que nuestra ciudad tuviera un club de natación propio. Es un club que en un momento en el que el concepto club y la unión no se estilaba y tiraron para adelante, lograron un espacio, lograron que el ayuntamiento les aceptara y tienen un palmarés a día de hoy, una escuela y unos valores dignos de mención y tienen un chaval ya preseleccionado para los Juegos de Río, han hecho famoso en toda España el Open de Natación Villa de Leganés, que también es una prueba única y tenemos que sentirnos orgullosos de ellos. Todo esto que estamos consiguiendo no sería posible sin el apoyo, como siempre se dice, de padres, familiares, los propios nadadores y sobre todo del ayuntamiento, que al fin y al cabo es el que nos cede las piscinas para poder llevar nuestros entrenamientos diarios. A lo largo de estos 25 años hemos querido nombrar al ayuntamiento de Leganés como socio de honor de nuestro club de natación. Somos aproximadamente unos 150 socios. Los niños están divididos por categorías. Tenemos desde los más pequeñitos, que son los Promesas, luego tenemos Prebenjamines, Benjamines, Alevines, Infantiles, Junior, Absolutos y Máster. Soy el nadador que más tiempo lleva en categoría absoluta, llevo más de 15 años en el club y bueno, estamos aquí entrenando todos los días, la labor que hacemos es muy buena, haciendo deporte. Entrenamos en las tres piscinas que nos cede el ayuntamiento, que es el Carrascal, la Olimpia y la Fortuna. Actualmente, este año hemos conseguido subir tanto en el equipo masculino como en el femenino a división de honor en Madrid, a la máxima división. Y en chicos hemos conseguido algo histórico, que ha sido entrar en Copa Nacional. A nivel nacional suelo ser campeón en 50 metros libres, 100 metros libres y hago finales en 200 libres. Los niños entrenan alrededor de dos horas, dos horas y media, tienen entrenamiento en seco y entrenamiento en agua. Ellos entrenan especial para competición. Estamos participando en campeonatos a nivel territorial y a nivel nacional. A nivel de la Comunidad de Madrid somos el quinto mejor club según el baremo, cosa que nos da muchas esperanzas porque los clubes que hay por encima tienen muy buen nivel, tienen nadadores olímpicos o campeones de España. También estamos dentro de la Liga Nacional en segunda división. Este año hemos quedado cuartos y el año que viene esperamos poder ascender de categoría. Estos 25 años del club que llevamos, pues el club ha conseguido que sus nadadores entrenen cada día y que poco a poco vayan mejorando sus rendimientos y así tener más ilusión. Se ve que a la gente de esta ciudad le gusta el deporte, le gusta entrenar, aunque sea un deporte muy sacrificado, que haya que ser muy constante y que haya que realizar mucho trabajo. Tenemos un trofeo que es el Open de Leganés, que es uno de los mejores que hay en España. Hemos trabajado duro a lo largo de estos 25 años y queremos continuar en esta misma línea de trabajo y seguir teniendo el apoyo del ayuntamiento.